Comunidad, sociedad, cultura y actualidad. En la conducción, Mario Anciani. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Medio Late a través de calamenlinea.cl. Como siempre, aquí en el restaurante Aristo, que siempre nos recibe de la mejor manera. Como siempre, un invitado siempre interesante. En esta ocasión, un empresario de la zona, el cual vamos a conocer porque hay muchos temas interesantes que se pueden conversar también con las personas que están dedicadas a las empresas, especialmente aquí, que son de Calama. Saludos a don Luis Farías. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación aquí en el restaurante Aristo en el programa del medio ley de calamanlinea.cl. Bueno, te agradezco yo, Mario, por la invitación importante para los empresariados, dar nuestro punto de vista en este tipo de entrevistas tan importantes para nosotros. Así que me agradezco yo. Vamos a ir partiendo algo suave, vamos a estar conversando tranquilamente. Primero, conocerlo, saber quién es Luis Farías, cuándo llegó hasta la ciudad de Calama, porque usted, bueno, conversábamos antes de iniciar el programa, de que usted venía de Nuevo Valle. Perfecto, sí, efectivamente vengo de Nuevo Valle. Yo me vine a los 16 años del norte a estudiar, a sacar mi enseñanza media, en el cual estudié en el liceo B10, en Chukicamata. Glorioso liceo. También, ok. Bueno, yo soy de la producción de los 80, en esa casa. Bueno, ahí me quedé y trabajé en varias cosas, en varias empresas contratistas de la zona, y por esas cosas la vida, alrededor de 20 años, me inicié como empresario, con una historia bien particular, porque yo solamente soy un empresario que llegué hasta cuarto medio, y hoy día tengo una empresa donde tengo ciento y tantos trabajadores, una empresa local, orgullosamente calameña, y bueno, después de haber estudiado acá en Calama, me quedé trabajando, y ahí me inicié, trabajé como unos seis años apatronado, digamos así. ¿En qué especialidad? Era expeditor, una empresa se llamaba Metalúrgica Rica, era el expeditor ahí, y eso, el hecho de haber sido expeditor, me dio la posibilidad de conocer las áreas de Chukicamata, diferentes áreas, diferentes lugares de trabajo, y donde, por esas cosas la vida, vi la posibilidad de yo vender un producto, y empecé a vender muy poco, 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 y fui creciendo hasta el día de hoy. ¿Y ese producto, cuál fue la clave? Mira, nosotros, bueno, yo me dediqué en el giro de maestranza, especialmente nuestra empresa en Calama, nació como una maestranza, maestranza más limitada, hoy día somos maestranza Mave Group, significa que tenemos cinco empresas, diferentes giros, siempre dirigido y relacionado un poco con la gran minería. Ya, y esto nace ahí, precisamente, cuando estaba como expeditor, ¿le nació la idea de...? Mira, cuando yo era expeditor, ¿cómo nació ser empresario? Yo entregaba los trabajos de Metalúrgica Rica en Chukicamata, diferentes áreas, y la verdad es que me quedé sin trabajo. Y después que me quedé sin trabajo, tuve la idea de ofrecerme yo en Chukicamata, y ofrecer los mismos servicios que sí hay, pero en escala menor. Por ejemplo, o sea, un perno, un eje, una cosa menor, y la cosa no resultó. Empecé a vender un perno, un eje, después otras cosas, y ahí me cumplí mi primera camioneta, y ahí empecé a crecer y a crecer, y ahí vendí los servicios y todo lo que hoy día tengo como giro. O sea, tiene su especialidad ahí también en la creación, ¿no? ¿Saber también de tornería, algo? No, la verdad es que no tenía idea del rubro. Me metí porque... ¿Ahí no? No, me tiré, ¿eh? ¿A la piscina? Me tiré a la piscina, me tiré al mar, a todo lo que sea. ¿Directamente? Directamente, y me resultó. Ahora, quizás un poco, soy muy ordenado, quizás muy metódico, no soy de nada de vicio, entonces quizás eso me ayudó, y empecé a juntar cada peso, y logré, diría, tener un patrimonio de una empresa grande dentro de nuestro Calama. Cosa difícil que por lo menos... Porque hay mucha gente aquí en Calama que dice que las puertas no se abren, quizás en los tiempos anteriores fue distinto. Hoy en día, ¿es difícil transformarse en empresario para alguien que tenga alguna idea? Mira, viviendo... Especialmente en Calama, lo digo. Viviendo en la coyuntura actual que estamos viviendo en nuestra economía, es difícil. Hoy en día creo que ser empresario es un riesgo grande, que no sé cuántas personas tendrán la capacidad de sumirlo, de irse a la piscina, como decías, todo lo decías, Mario. Pero está difícil. Yo creo que yo me inicié hace 20 años donde la cosa era un poco más flexible, Codelco era más flexible, porque se trabajaba con una forma de contratos abiertos que tenían, que ellos eran un contrato por 10.000 dólares, que te podían pagar sin ningún problema, si es el contratista, sin tener contrato, sin nada. Entonces, la flexibilidad que tenía ese contrato ayudaba mucho. Y ese contrato lo tenía en todas las áreas de la división. Entonces, yo me metía en una área y en otra área, y a todo el mundo les ofrecía lo mismo que ofrecían en otras áreas. Y yo creo que lo que me ayudó a mí fue la respuesta. Porque antiguamente no había una estanza en Calama, entonces todo salía de afuera. Venía de Santiago, de Tufagasta, Arica, y entregar un producto un día para otro era imposible. Entonces, yo vi esa debilidad y eso fue lo que yo potencié. Y eso fue lo que me resultó. Pero Luis Faría, al 2015, esa misma idea hubiera sido imposible. Absolutamente. Porque hoy día también no están esas posibilidades o esas ventanas, ese tipo de contrato ya no existe. Entonces hoy día ser un contratista es mucho más complicado. Y las exigencias hoy día del demandante también son mucho mayores. Te piden experiencia, te piden patrimonio, ¿no es cierto? Y la verdad es que las cosas que todos con volería de garantía, en esos años no existía la volería de garantía casi, para estos trabajos menores. Hoy día por cada cosa volería de garantía, por seriedad de la oferta, por seriedad del contrato, entonces es mucho más complicado. ¿Y por qué fue cambiando eso? ¿Por qué cree que se fue modificando todas esas exigencias? Es que la minería ha ido madurando, ha ido creciendo, y creo que como todas las cosas van evolucionando, ¿no es cierto? Y van cambiando las políticas, van mejorando, se van actualizando. Yo creo que parte por eso. Como uno parte, yo también como empresario tengo debilidades, que también hoy día las ha ido mejorando. Hay fugas, hay situaciones que no controlas, entonces hoy día tú tienes un RP que te controla todo, y yo creo que por ahí un poco cambia un poco el panorama de lo que era la situación de hace 15 años con Codelco, o con cualquier empresa mandante. ¿En todo este tiempo se imaginaba que sigue a hablar de Mavet también abriéndose internacionalmente, mercado peruano, todo lo que ha crecido en este año? No, en absoluto. La verdad, Mario, sinceramente, yo tengo 52 años, llevo 20 años como empresario, y es lo que tengo, lo que he logrado hoy día, prácticamente era imposible soñarlo, imaginarlo, cuando lo comencé como empresario. Hoy día, claro, es un orgullo enorme generar empleo para la gente de Calama. Yo quiero siempre destacar que nuestra empresa, empresa calameña, 100%, nuestra mano de obra, 100% calameña. No estamos de acuerdo en los turnos 7% porque a mí nos afecta, porque muchos ya no quieren trabajar en este sistema 5x2 que tenemos nosotros. Entonces, pensar lo que se logre, o pensar que podría llegar a donde estoy hoy día, prácticamente imposible. ¿Cómo he llegado? No lo sé. Creo que aquí puede ser perseverancia, puede ser muy arriesgado también, un poco apoyando lo que decías tú con respecto a que hoy día somos, tenemos una empresa en Perú que se llama Mavet Puro IRL, somos la primera empresa de Calama que está incursionando en el mercado minero en Perú, somos orgullosos de ser pioneros, y no solamente somos pioneros en Perú, en Calama también fuimos pioneros en recibir premios por ser la GEOMIN, fuimos pioneros en tener maquinaria de tecnología de primer nivel, y somos pioneros en haber tenido una maestranza bien estructurada. ¿Premios al arriesgarse y creer en una idea también, que es lo principal también, no? Mira, yo creo que de repente uno cuando se pone a llorar sobre la leche ramada no tiene que ser empresario, yo creo que hoy día hay que ser eficiente, justamente hay que ser arriesgado, pero siempre optimista, siempre pensando que es el bien, yo creo que el éxito de uno es que sea muy optimista. Estamos conversando con Luis Farías, gerente de la empresa Mavet, empresario local de Calama, aquí en el restaurante Aristos, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial, y ya estamos de vuelta en esta entretenida conversación. Aristos Restaurant le invita a descubrir los deliciosos sabores de la inolvidable época dorada, con sus elaborados y refinados platos, que harán de sus comidas y cenas una delicia gastronómica digna de paladares más exigentes. Para ello tenemos una carta llena de exquisitos y exclusivos menús, que harán de su visita un verdadero placer a su paladar. Aristos Restaurant cuenta con platos exclusivos, estofado de guanaco, filete angus, paleta de ciervo, lomo de avestruz, pescados, tablas, finos postres. Aristos Restaurant le invita a que pruebe nuestros destacados menús y platos preparados. Estamos ubicados en Sector Boulevard Plaza Sol, tercer nivel, número 2507. Haga su reserva al fono 976-2301-85. Realizamos convenios con empresas, eventos de matrimonios, cumpleaños y mucho más. Aristos Restaurant. Y retornamos aquí a Restaurante Aristos, donde recuerda que puedes venir, disfrutar de la buena mesa y el mejor ambiente en Restaurante Aristos. Vive una experiencia única en Calama y déjate llevar por el buen gusto que solo ofrece Restaurante Aristos. Visítanos en la avenida Parque Oriente, 2507, tercer piso Boulevard del Plaza Sol Calama. Seguimos en la conversación con don Luis Farías. Hablábamos del tema de lo difícil que hoy en día va a ser empresario, pero lo decíamos también dentro de la pausa, que a veces en las crisis surgen oportunidades, ¿no? Sí, efectivamente ya sí. Y no solamente oportunidades, yo creo que también te ayuda un poco para poder ser más eficientes. Nosotros, las políticas con que nos aplicamos hoy día, son las mismas políticas que aplica cualquier empresariado, en forma transversal, independientemente del giro que tenga la empresa. Esto nos ayuda para poder, como te decía recién Mario, ser más eficientes, en el sentido que con pocos recursos tiene que hacer muchas cosas, con poca gente tiene que hacer lo mismo y mantener ese nivel de facturación en lo posible, con el costo menos. Porque nos traspasa, el bajo precio del cobre no nos llega igual. O sea, nosotros igual nos ha afectado, igual hemos tenido que hacer ajustes, igual hemos tenido que ser más austeros, ¿no es cierto? Ni pensar en endeudarnos, por lo menos hasta el 2018, que nosotros creemos que esta crisis va a estar posicionada en nuestro país, considerando que estos son problemas cíclicos, ¿no es cierto?, del valor de los minerales, y creemos que el 2018 podría repuntar un poco el tema. Pero hay que ser austero por lo menos todos los años. Así como lo está haciendo Codelco, ¿cómo ve eso? Durante estos días escuchábamos al presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro decir que no tienen plata prácticamente en Codelco. ¿Es tan así? ¿Lo ven ustedes desde el otro lugar? ¿Que puede estar tan mal como se ve, por lo menos a través de las palabras, por lo menos de lo que dijo Nelson Pizarro? Mira, no sé si me va a perjudicar algún día, pero yo no sé si será tan así. A lo mejor creo que si Nelson Pizarro, el presidente ejecutivo, se refiere a proyectos estructurales, ampliaciones de Codelco, yo creo que podría tener razón. A lo mejor no hay dinero para hacer ampliaciones, lo mismo que nos pasa a todos. Nosotros no queremos hacer ampliaciones, no queremos neudarnos, no queremos hacer nada, porque sabemos que la cosa es tan complicada. Pero tenemos que seguir pagando, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir trabajando. Codelco pasa lo mismo. Codelco tiene que seguir produciendo cobre, al precio que esté en la libre, lo tiene que producir. Y se ajustan los valores, y con los contratistas obviamente que somos nosotros, para que el costo de Codelco algo le quede. Pero además el trabajo no se va a terminar, no se va a parar. O sea, yo creo que es factible o es posible que el presidente ejecutivo tenga la razón, pero mi mirada es que son para los proyectos estructurales. Pero para seguir produciendo cobre y pagarle a los contratistas, porque son parte integral de producir cobre, el contratista, yo creo, no quiero ser autorreferente, pero yo creo que todas las empresas mineras, sin un contratista a su lado, no son tan eficientes. Nosotros somos muy importantes dentro de lo que es producir una libre cobre. Así que a lo mejor asusta, a lo mejor preocupa, esto genera incertidumbre, no sé si genera la preocupación, no sé si es bueno o es malo lo que dijo el presidente ejecutivo, porque el empresariado también se contrae. Y también uno es tan humano, es tan persona como cualquiera de ustedes, y obviamente que eso nos afecta. Vamos a hacer un momento para quienes... ¿Ves? Siempre tenemos sorpresas. Me parece bien, pues. Buena atención. Sí, como para volver con la familia, ¿no es cierto? Para que vengan las familias, alguna reunión. Sí, lo vamos a considerar, Mario. Ahora que se viene el 18. Sí, ¿no es cierto? Ya queda poco ya. Las reducciones de costo, ¿cuánto influyen mucho ahí? Porque yo he escuchado a algunos empresarios que dicen aquí en la zona, que si sigue esto, con ese nivel de reducción de costo que quieres seguir haciendo Codelco, quizás hay muchos que puedan llegar a quebrar, incluso de aquí al próximo año. ¿Puede darse una situación así? Absolutamente. Absolutamente. Mira, bueno, de hecho ya hay muchos empresariados, yo también soy parte de la Cámara Chilena de Construcción, y tenemos muchas empresas hoy día que están complicadísimas y están ahogadas. No es mucho lo que podemos hacer hoy día. Lamentablemente solamente nos transformamos en un paño de lágrimas, pero nada más. Pero efectivamente esta crisis que está afectando podría generar una desaparición de empresas importante dentro de la zona, porque lamentablemente nosotros, la empresa galameña, somos cobre dependientes. ¿Y cómo se logra suplir entonces todo aquello? Si tampoco digamos que en Chile hay mucha empresa dedicada a ciertas áreas específicas que quizás son más innecesarias. Yo creo que hay que ser muy proactivo. Hoy día hay que ser proactivo y eficiente. Si tú tomas las medidas necesarias hoy día, pensando en dos años y medio más que tiene que estar ajustado, vas a lograrlo. Pero si vas, si empiezas a reaccionar todos los días contra las situaciones que está pasando, si no te planificas como empresario, si no te programas, si no te endeudas como empresario, creo que podrías sobrevivir y pasar esta crisis. Hoy día, lamentablemente para nosotros, el empresariado, no tiene que pensar en trabajar en tener utilidades. Hoy día hay que trabajar para sobrevivir esta crisis. Esa es la mirada que tiene que tener el empresariado. Hoy día nosotros si hablamos de dos dígitos de utilidad, eso es una maravilla que hoy día no existe. Entonces hoy día estamos trabajando para subsistir esta crisis que estamos pasando. y para eso hay que ser eficiente, hay que ser muy ordenado y obviamente aplicar en todos estos procesos la eficiencia total que se pueda generar. Estrujar al máximo. ¿Y cómo lo hacen en este caso? Porque también la empresa mandante en este caso también solicita mayor calidad del servicio. ¿Y implica también quizás que tengan que invertir quizás en mejores productos para mejorar quizás alguna entrega? En este caso nuestro mantenemos la calidad. Nosotros somos una maestranza de tipo industrial, entonces todos nuestros productos se mantienen en la calidad. Pero obviamente como esto es una cadena, entonces ¿qué hacemos nosotros? Nosotros con el departamento de gerente de finanzas llamamos a los proveedores y vamos aplicando la cascada. O sea, llamamos al proveedor de acero y decimos que sigo comprando pero bájate un 10%. Llamamos a los EPP y lo mismo. Entonces todo el mundo se baja. Me pide que coger que me baje un 10% y yo tengo que aplicarlo. Especialmente a los que son proveedores. La mano de obra es más complicada, más difícil y no hemos querido nosotros llegar a afectar la calidad de vida del trabajador en bajar sus vulneraciones. Obviamente que sí, por ejemplo, si uno trabaja nuestro está acostumbrado a recibir unas platas estas en horas estas o días estas, eso también lo estamos controlando, estamos haciendo con mucho cuidado, digamos, de hacer lo justo, lo necesario. ¿Pero han llegado, por ejemplo, a tener que hacer una reducción de personal? No, efectivamente, no lo voy a negar que también hemos tenido que reducir nuestro personal administrativo, obviamente porque no nos queda otra. Entonces, donde teníamos dos personas, lo tenemos que hacer con uno. Porque también la carga de trabajo ha bajado. Entonces tampoco me da para tener dos o tres personas en la parte de la administración. Y eso se nota en las facturaciones, no son bajados considerablemente. Y con lo que estamos facturando tenemos que seguir viviendo, seguir pagando nuestros compromisos, seguir día a día. Lamentablemente, todas las crisis también tienen las consecuencias. Obviamente que sí. Pero aquí es donde hay que ser inteligente. Las crisis dan oportunidades. Y ahora también las crisis, quiero decir, ¿qué significa esto? Si nosotros somos personas que tenemos esa capacidad de salir adelante con lo que tenemos, tenemos que pensar que cuando pase la crisis, va la minería a poder repuntar y va a requerir de muchos servicios. Pero muchas empresas, como decía tú, recién no van a estar. Y nosotros los que vivamos esta crisis vamos a tener que absorber ese servicio. Y ahí va a ser bueno. Pero eso va a ser después del 2018. Todavía queda... Se ve como tan lejano también el 2018. Se nos ha pasado rápidamente este segundo bloque. Vamos a una nueva pausa comercial y ya estamos de vuelta aquí en el restaurante. ¡Adiós! Si tienes una ocasión especial y no quieres hacer el típico regalo, entonces personalízalo con Estampados Calama. Tú eliges la foto y nosotros la estampamos en poleras, llaveros, tazones, relojes o en lo que tú quieras. Nos puedes ubicar al fono 89-00-5250 o a través del correo contacto arroba estampadoscalama.com Descuento por compras superiores a 10 unidades. No olvides personalizar tu regalo. Búscanos en Facebook como Estampados Calama. Regresamos al último bloque de A del Medio Late aquí en calamaenlinea.cl en el restaurante Aristos Aristos y recuerda que si tienes una ocasión especial y no quieres hacer el típico regalo, entonces personalízalo con Estampados Calama. Tú eliges la foto y nosotros la estampamos en poleras, llaveros, tazones, relojes o en lo que quieras. Nos puedes ubicar al teléfono 89-00-5250 o a través del correo electrónico contacto arroba estampadoscalama.com No fui un empresario recién, como me haces el tema, pero es entretenido el tema. Pero son temas que están en la palestra hoy día y todo el empresariado obviamente creo que está preocupado y está pendiente del tema. No podemos hacernos los lesos en ese tema. ¿Y cómo recibe un empresario tanta crítica que le hace también la gente? ¿La gente cree que el empresario está como acá? Mira, Mario, yo creo que estamos súper estigmatizados. Partamos por eso. Estamos estigmatizados de que tenemos dinero, que somos explotadores. Yo creo que estar hoy día en la mochila de un empresario o en los zapatos de un empresario se da cuenta que es un tema muy complicado y que muchas veces cuando tú te despiertas en la mañana dices, ¿por qué diablos me tienes esto? Porque tú estás 24-7 y realmente ser empresario hoy día es un tema difícil, complicado. Para un empresario como usted, exitoso aquí de la zona, escuchar a una persona como José Piñera hablar del tema de las SP, del Mercedes Benz, ¿qué le provoca eso? Mira, yo creo que es dinero fácil. Y cuando hay tal dinero fácil, cuando no hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, se pueden montar un montón de cosas porque no saben lo que cuesta. Para nosotros es diferente. Nosotros no nos ganamos de sol a sol todos los días lo que nos queda y eso obviamente que hay que programarlo bien. Entonces nosotros no pensamos ni en Mercedes Benz, ni en helicóptero, ni en aviones, ni mucho menos. Solamente vivir bien pensando en tu futuro, no pensando en que vaya a depender de una FP, pensando en tus hijos. Tengo a tus hijos, tengo ocho. Entonces pienso en ello y trabajo para eso. ¿Te cotizan? Obviamente que sí, sí, mi FP, mi IBI, mi... Pero si me preguntas en qué fondo estoy o en qué... ¿Cuánto es lo que tengo? No, no sé para qué. No, no lo sé. No lo sé. Yo todavía estoy arriesgándome de la y no me he servido de nada. Es el riesgo también. Es lo de menos. Lo único que les va bien son los que están detrás de cámara. Sí, sí, los veo, los veo bien. También. Sí, un semblante... Está gordito ya, está agarrando... No saben de problemas, parece. Claro. No, no. Pero esa es la diferencia de ser empresario. No saber de problemas. No, de eso ya se nos van un tiempo más a Estados Unidos, nos van a viajes... A Europa, seguramente. A Europa, no, así. Bueno, nosotros no podemos hacer eso. Si nos vamos a vacaciones a Europa, a Estados Unidos, volvemos y no tenemos empresa. Entonces, qué cuida. Sí. Conversábamos también de que no solamente el tema de mineros también se está dedicando, sino que también hay y otros aspectos de Luis Faría que está empezando, hablar de... Experimentando. ...de una viña por ahí, también... Sí, efectivamente, Mario. Bueno, lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo pensando a mis 60 años. Yo quiero trabajar hasta los 60 años acá en el norte. No dejar los 100%, siempre viniendo y controlando un poco a la empresa porque cuesta crear una empresa. Pretendo que alguno de mis hijos sea a cargo de la gerencia y yo me quiero dedicar un poco a la agricultura. Estoy en la ciudad de Yabel, ¿no es cierto?, que es cerca de los vilos. Me dediqué a la plantación de nogales, tengo ya varias hectáreas, plantación de nogales, tengo paltas, paltajás y mandarina. Y un chiche que se me ocurrió ahí estando ahí en el campo es tener una hectárea de uva de vino para crear mi propio vino y de aquí unos 13 años más. Y así llamarle Luis Faría Júñez. Cuando te doy mi propio vino y ojalá estemos con el programa en vivo traer mi propio vino acá y repartirlo a todos acá una botella de vino. Mejor nos invita para allá o también hacemos la carta en vivo. Hacemos la carta en vivo allá. Creo que nadie se ha quejado de acá. Huguito Marambio que está por ahí es el que apega a recordarnos. Sí, recuerda que está Hugo Marambio también ahí apoyando. Y por qué no se le tiene un gusto personal de mi mestre, ¿no? ¿Algún vino? Yo, mira, siempre he visto vinos y viñas que crean su propio vino. A mí se me ocurrió que yo crear un propio vino obviamente pensando los amigos esto para nada es negocio. Es un hobby. Es donde los amigos la familia yo me gusta tomar mi vino desde en cuando así que pensando un poco eso, ¿ya? Y un poco también detenerse. Yo creo que hoy día la minería te estresa al 200% y creo yo que estando en este trabajo o en este relax del campo creo que me va a ayudar a sacarme todo este estrés que hoy día es necesariamente alto. ¿Algún boqués específico se ha dedicado a un carnet? Un carnet. ¿Directamente? Sí, no pensaba más que en carnet. Y lo demás, claro, son productos que las nueces que se venden al exterior obviamente tampoco lo puedo hacer de forma directa lo voy a hacer porque ya soy socio de una cooperatía porque las cooperatías te toman con 3, 4 años a tu planta tus hectáreas de hogar y ya te toman para que cuando haya cosecha que se demoran 3, 4 años aproximadamente en producir las primeras cantidades de nueces tú le vendas a ellos y ellos transportan para el país. ¿Podríamos decir que en 3 años más podría salir ya el vino? Exactamente, en 3 años más deberíamos tener el vino. Hoy día tenemos cosecha de altas y nueces actualmente este año y para el próximo año vamos a tener paltas, nueces, mandalinas y el vino serían 3 años más. Eso es lo que dura una parra. Nosotros tenemos una productora aquí que le gusta ir a gastar la voz ¿cómo se llama? La Vendina así que nos avisa también que nuestra productora se ríe ahí. Perfecto, ahí la llevamos y va a tener que estar como 10 días en un endudo porque es poco a día y noche. No vamos a ir y vamos. Sí, no hay problema. Y bueno, además del vino ¿qué más estás pensando? No, 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 yo creo que con eso quiero terminar. Yo tengo que también proyectarme con Perú en este tiempo que me guía y yo creo que estoy pensando en crecer y dejar un buen nivel digamos la empresa que tengo o el grupo de empresas. tenemos 5 empresas diferentes giros y pensando en los hijos o los niños quizás algún día. Pero yo personalmente quiero dedicarme después de los 60 años un poco descansar recorrer el mundo si es posible y como te digo y esto no estoy pensando en proyectos de vida. aquí yo no quiero depender de la jubilación no quiero depender de mis hijos o de un trabajo o nada. Yo quiero todavía a los 60 años tener la misma capacidad que tengo hoy día de querer hacer cosas levantarme con mucha energía trabajar de 8 a 8 y pretendo que los 60 años todavía es una edad suficientemente con buen ánimo y vivir bien eso es lo que sea tranquilo con un caballo una vaquita jugando huevos quizás eso que no te relaje y que no dependas de nadie eso es lo que estoy pensando ojalá me resulte también porque tú sabes que el empresario siempre estamos en la casa del jabonero entonces no sabemos qué nos puede pasar Sí me imagino ¿y con los hijos ahí bien para la empresa o o la empresa conmigo? No, tengo un hijo que está en la cuarta región otra estudiando ingeniería comercial y mi hija un poco el tema de belleza tengo una hija que trabaja conmigo en Carolina y otra hija que está estudiando para chef una que está en tercero medio y mi hijo menor de 8 años Luis Felipe que está en tercero básico tengo dos hijos más tanto en ingeniería y mi hija que se recibió de matrona en Carolina y que ella es la que me dio primer nieto tiene un solo nieto por ahora por ahora un nieto la conversación con don Luis Farías bueno el primer empresario que tenemos el honor de entrevistar también aquí en nuestro programa y bueno los segundos que le había prometido ahí a la a la cámara del jefe para que mande los saludos que quiera por bueno Mario bueno en primer lugar nuevamente agradecer la oportunidad gracias por ser el primero así que agradezco y espero que a lo mejor se revira yo creo que hay muchas cosas más que ver en el empresario Calama viendo también lo que viene por Calama en la parte social que quizás nos faltó un poco nombrar lo que uno hace por esta querida ciudad básica Calama así que agradecido por eso bueno aprovecho de mandar un saludo a mi papá a mis hermanos pronto mi papá está de cumpleaños también así que un fuerte abrazo los quiero mucho viejos míos a mi esposa y a todos mis hijos ocho y medio hijos que tengo así que a todos ellos y a todo el empresario de Calama que hay que poner el pecho en las balas no hay que dejarse amedrentar por todos estos dichos que salen o porque baja mucho el cobre yo creo que hay que trabajar duro hay que estar todos los días y controlando lo que pasa en tu empresa para que esto siga adelante así que agradecido y esperando volver a vernos pronto en un programa tan importante como el que tienen ustedes y felicitarlo porque creo que son pioneros en este tipo de programa en Calama y eso también te ayuda y te deja un plus y te da una cosa diferente y también creo que este es ser empresario también estamos tratando de surgir en este en el tema de las comunicaciones nuevamente las gracias don Luis y nosotros nos vamos ya para la otra semana con un nuevo invitado aquí en el restaurante Aristos en el medio late fuimos a través de www.calamenlinea.cd que estén muy bien a través de www.calamen.co.nco.nco.nco.nco.nco.nco.nco a través de www.calamen.co.nco.nco.nco.nco